Mira Pablo, quedate con los viejos, yo me quedo con los jóvenes. Desde hoy Sabelo. Le vamos a transmitir un poco de energía ahorita. Desde hoy Sabelo. Pero los viejos mantenemos a los jóvenes. Los jóvenes me pueden bloquear y todo, pero que le mantenemos a los jóvenes o a los viejos. No, 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 no. Esta muchacha trabaja. Esta muchacha trabaja. Mire, 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 por ejemplo, vaya. Ya el viejo Ruco no baila. Mire, mire. Abra cámara ahí, mire. Mire, mire. Cuando entro el foco se mueve, está limpa que chove, claro que el pueblo me ove. Soy pongo lovo, estoy con la buraca, abro la frontera. No digo lixo, ni digo asneira. No micrófono, soy primero, voy a levantar a mi bandeira. Angola, el mundo cubiza, pero yo el pueblo que me feitiza. A pongo y pinta y capricha, porque soy rara, tipo feo, picha. Soy muy muero, a dama angacho, muy agresiva. La compañera... Mi compañera es maestra de baile, maestra de baile y ella no baila vulgar.